Hoy os hemos acercado hasta las instalaciones de Motola Aragón, como pueden comprobar en el plano que tenemos detrás de nosotros, porque este fin de semana llega la primera cita del calendario deportivo de la instalación del motor Alcaizana. Como es ya tradicional, desde hace ocho años se va a celebrar una nueva edición de la invernal. Como siempre, separada en dos jornadas. La del sábado serán los amantes del ciclismo en carretera los que darán la oportunidad de disfrutar del trazado mundialista del circuito de velocidad. La prueba arrancará a las nueve y media de la mañana. Para el domingo hay previstas otras actividades, como son las carreras a pie, el conocido como running en la actualidad. También una importante prueba de bicicletas de montaña, patinaje en línea y también la carrera de handbike. El domingo por la mañana la actividad arrancará para los inscritos en la BTT a las nueve de la mañana, desde aquí, desde el paddock del circuito de velocidad. Un poquito más tarde, a las nueve y media, tomarán la salida aquellos que decidan realizar el running y también, por supuesto, los que van a participar en la prueba de patinaje en línea. Y ya por la tarde, a partir de las tres, será la carrera de los participantes de la modalidad de handbike. Las inscripciones para las competiciones están ya cerradas, pero no las inscripciones populares que se pueden realizar hasta el mismo día de la prueba, aquí en Motrolan Aragón, en la oficina de inscripción que estará instalada en uno de los boxes. Así que se animen y disfruten de la instalación de Motrolan Aragón. Y también aquí, y el domingo, tendrá lugar la asamblea de la Federación Aragonesa de Automovilismo, donde se hará repaso a todo lo que ha sido el año 2017. Y, por supuesto, se pondrá ya sobre la mesa lo que va a ser el calendario de pruebas automovilísticas para este año 2018. Y también otra federación, en este caso la de motociclismo, tendrá su asamblea, en este caso el sábado, en el circuito internacional de karting de la localidad zaragozana de Zuera. Y nos quedamos el sábado por la tarde, porque también les vamos a invitar a que disfruten de un festival benéfico de patinaje, el que organiza el patinaje artístico Bajo Aragón. En este caso comenzará a las 5 de la tarde en la ciudad deportiva Santa María. Y esto todo, por supuesto, continúa las competiciones federadas en todas sus modalidades, fútbol, futbol, sala, baloncesto, balonmano y hockey. Y tan solo desearles que disfruten de fin de semana. Y eso sí, vengan hasta aquí y también disfruten del Infernal, porque ese dinero que se recoja va, en este caso, destinado a Sadme Bajo Aragón. Que lo disfruten. ¡Hasta la semana que viene!